Onda Cero, el 100 del sureste. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Bueno, la verdad es que no sé si usted comparte los mismos gustos que nosotros, pero ahora mismo, una loncha de jamón, eso como aperitivo antes de comer, una lonchita de jamón, con un trocito de pan espolvoreado en harina y un buen vino, oiga, pues ya sabe que con pan y vino se hace camino, pero si encima le ponemos jamón de Ibéricos Montellano, pues mejor que mejor. Gulliveria.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España, en la sintonía de Onda Cero, en este programa que es más de uno, se va a ir en este instante hasta Salamanca, ya sabe que la cuna del jamón en España está en Salamanca, pero concretamente a un pueblo. Mozárbez, en Salamanca. Porque hoy nos vamos a ir, amigos oyentes, a Mozárbez, porque desde Mozárbez, para toda España, desde Mozárbez, para todo el mundo, hacemos parada en Ibéricos Montellano. Ibéricos Montellano es una empresa que lleva, pues prácticamente toda una vida. Mire, hoy vamos a entrevistar a Manuel Curto Hernández, que es miembro de la cuarta generación ya de amigos de Ibéricos Montellano, en Mozárbez, en Salamanca. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Buenísimos días, pues mire usted cómo vamos a estar. Si tenemos aquí un jamón que nos ha enviado usted, además bien envasado al vacío, no un jamón entero, sino unas lonchas, y estamos aquí, oiga, a esta hora, con un vino tinto, mire, es que se me hace la boca agua, en este instante, cada vez que como un trozo de su jamón, y me estoy preparando el siguiente. ¡Qué jamón tan rico! Ibéricos Montellano. Bueno, ¿cuál es la historia? La historia de Ibéricos Montellano, en Mozárbez, donde se ubica la fábrica de jamones y de embutidos ibéricos de su familia. Bueno, pues esto se remonta a mi bisabuela, que empezó con una pequeña fábrica en Guijuelo, y luego pues mi abuelo materno siguió con su empresa, que actualmente todavía sigue dirigiendo él, y de ahí pues mis padres decidieron montar Ibéricos Montellano, en la cual se ubica entre Guijuelo y Salamanca, en el punto más alto que hay entre medias, que es Mozárbez, y nuestro lema es hacer un producto de mucha calidad e intentar sacar la mejor relación precio al mismo producto. Esa es un poco la historia de Ibéricos Montellano, escoger mucho la materia prima, hacer algo todavía basado en lo antiguo, en lo que se hacía hace 100 años, se sigue salando el jamón a pila, se le da la vuelta al jamón en la misma pila, se hace el lomo a mano, se abre todo con ventanas, todo métodos muy tradicionales, que prácticamente ahora mismo en la industria del ibérico ya no se están usando, le diría que en más del 90% de los casos ya no se usan. ¿Sabe usted que su empresa, Don Manuel, Ibéricos Montellano, está de moda? Ustedes están de moda, están de moda en Europa, su jamón ibérico de bellota, el elegido, sigue sumando premios y premios y venga premios y más premios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Qué se siente cuando aquí no está una empresa de este tipo y sus jamones están en toda Europa y en casi todo el mundo, Don Manuel? Mucha satisfacción personal y profesional y sobre todo un reconocimiento al trabajo bien hecho y al esfuerzo de muchos años, pues que poco a poco se va viendo recompensado y ya materializado en premios, que también es algo importante de cara a que la gente ya lo refleje también de una manera más abstracta y más diferente a lo que ya podamos decir directamente nosotros. Y le voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España, que seguramente está pensando, mira qué suerte tiene Jorge, que en Onda Cero tienen jamón de su empresa, de ibéricos, mondellano, y yo no lo tengo, claro. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenos días. Pero aquí tengo yo las lonchas de jamón que no son... Es que no solamente de la loncha de jamón, también yo quisiera que Manuel nos contara un poquito qué es lo que fabrican, porque ellos tienen unos chorizos impresionantes, ¿no? Salsichones, organizas, ¿no? ¿Nos puedo contar un poquito de todo esto? Bueno, pues nosotros actualmente estamos haciendo toda la gama de lo que es el cerdo ibérico solamente, trabajamos el jamón tanto en ibérico puro, en bellota 100%, bellota 75% y 50%, el jamón de cebo de campo y el jamón de cebo, igualmente en lo que es la paleta, y luego el embutido, pues hacemos tanto chorizo, salchichón, lomo, copa, panceta, papada, lomito, que es la presa curada, y bueno, nos estamos especializando sobre todo ya en hacer un producto de mucha, mucha calidad, enfocado a lo antiguo, todo con carácter artesanal, siguiendo los métodos que seguía mi bisabuela, pues hace más de 100 años, intentamos un poco elegirnos por eso, también tenemos carne, carne de ibérico, pues para alta hostelería, o para sitios muy gourmet que buscan un producto diferente, una textura distinta, un enfoque tradicional y familiar basado en algo diferente a lo que prácticamente hay en la mayoría de las empresas del ibérico ahora mismo, entonces eso es un poco lo que nosotros hacemos. Muy bien, yo quisiera, Manuel, que nos contara un poquito, Jorge ha preguntado y del tema este, del premio que os dieron, el With and Fine of Food de Londres, que está considerado como las hojas de la alimentación, y que os dieron tres estrellas, ¿qué es esto de las tres estrellas? Porque a mí me da mucho la atención, ¿qué supone esto? Bueno, pues este es un premio internacionalmente muy reconocido, ahora se está empezando ya a ver más, porque ya muchos productos lo están demandando. Bueno, en su día, entre 16.000 productos, escogen a 192 elegantes estrellas. En esos 16.000 productos se escoge prácticamente lo mejor del mundo a nivel mundial. Y durante varios días, varios críticos gastronómicos y gente que entiende mucho de alimentación, se dedica a catar los productos, e ir separando los productos en función ya de la calidad del producto, calidad de la materia, imagen de marca, y se valora un poco todo. Entonces, nos dieron las tres estrellas, y a mayores de eso, de los 192, se eligen a 17, en los cuales le dan el tenedor de oro al mejor producto de charcutería en ese año. Y nosotros recibimos el producto de charcutería mejor del año 2018. Otros tienen el mejor producto de marketing, pero en nuestro caso fue el de charcutería. Bueno, y ya lo que quisiera que nos contara, que esto me imagino que es muy importante, se acerca el Día de la Madre y se va a celebrar con la M de Ibérico a Montellano. ¿Qué es esto? A ver, ese mejor regalo para una madre, ¿no? El buen jamón y regalar algún producto de Ibérico a Montellano. Ustedes tienen packs especiales, ¿no, Manuel, para el Día de la Madre? Correcto. Estamos montando diferentes packs, pues para que las madres puedan disfrutar de un producto especial, diferente y único, y que aparte reciba unos regalos con sabor auténtico, ¿no? ¿En qué se basan? Pues se basan en packs de jamón y embutidos ibéricos de bellota, tanto lomo como chorizo y salchichón y jamón, cortados a cuchillo, de tal manera que se pueda disfrutar, pues del mejor modo posible en familia. Ahora mismo, en este momento tan complicado, pues bueno, pues intentarlo amenizar un poco. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en www.ibericosmontellano.com www.ibericosmontellano.com Ahí está todo muy, 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 muy claro. Es una página sencilla donde ustedes pueden hacer sus pedidos y quedar bien para el Día de la Madre con estos packs especiales del Día de la Madre. Yo vuelvo al jamón, Juan, porque el jamón es uno de los productos estrella. Tiene usted jamón de bellota 100% ibérico, supreme. Jamón de bellota 100% ibérico, el elegido, que esto por lo visto es una maravilla. Jamón de bellota 100% ibérico, el elegido, el deshuesado también. Jamón de bellota ibérico, 75% raza ibérica, elegido. Las piezas, tiene usted un jamón montellano, selección especial, y jamón montellano, selección especial, deshuesado. O sea, tiene usted todo lo que es el jamón. ¿Por qué su jamón es tan rico? ¿Por qué su jamón se vende tanto? ¿Por qué todo el mundo en Europa tiene su jamón de ibéricos montellano? Y no me diga que es por la tradición familia, porque eso, algo tiene usted que... ¿Algún toque especial? ¿Alguna forma de criar a los animales? Bueno, pues los animales se crían con mucho mimo. Toda la ganadería, pues ya va criada con la misma genética, con el mismo tipo de alimentación, se mima mucho las montaneras, se mima mucho también el cuidado en finca, se intenta muchísimo también en el de cara al producto que esté en los mejores establecimientos, se cuida mucho la calidad de imagen de marca. Entonces estamos intentando, pues, ponernos en esos sitios que valoren mucho la calidad de producto, que valoren algo diferente y que quieran algo que el consumidor pueda apreciar realmente, y que pague por ello, pero que sea algo que realmente le merezca la pena pagarlo. Usted, don Manuel, que lleva, y que es la cuarta generación de ibéricos montellano en Salamanca, ¿usted ha conocido a alguien en su larga y amplia trayectoria profesional que no le guste el jamón, que no le guste la paleta, por ejemplo, que no le guste el salchichón? ¿Usted ha conocido a alguien? Bueno, siempre conoces a gente que tiene gustos diferentes, ¿no? Pero todo el mundo, por un lado o por otro, acaba apreciándolo y acaba sabiendo que es un producto gastronómico, que es una joya de la gastronomía española, que tenemos que preservar y cuidar mucho y que tenemos que mantener a lo largo del tiempo sin industrializarla, que por nosotros eso es lo más importante en nuestra empresa ahora mismo. El jamón, Juan, ¿cómo lo cortamos? ¿A ti te gusta, Juan, en loncha fina o te gusta en loncha gruesa? Yo, cuanto más fino, mejor. ¿Es así, don Manuel? ¿Cuanto más fino, mejor el jamón, para que se quede el sabor? Exactamente. El jamón hay que apreciarlo en pequeños tramos y con diferentes matices. Yo creo que una buena loncha de jamón se tiene que cortar fina, igual que el jamón a máquina tiene que ir partido muy fino para que se pueda apreciar bien y lo puedas degustar sin prisa, con calma, y que puedas llegar a tener ese buque en boca que te puede llegar a aportar este tipo de jamón. ¿Y las paletas qué tal se venden en su empresa, en Ibéricos Montellano, en Salamanca? Bueno, pues las paletas también se venden bien, es un producto muy apreciado, con un poquito más de sabor intenso. Gustan mucho en la zona del norte de España o en la zona este y es un producto que cada vez, pues bueno, también está más en auge. Antes prácticamente se conocía más el jamón, pero ahora mismo ya la gente pues va tirando ya un poco, no le digo al 50%, pero sí que ya va habiendo un equilibrio entre uno y otro. Y la caña de lomo, la caña de lomo de cebo, es exquisita. La caña de lomo de bellota 100% ibérico, fantástica. Luego tiene usted una raza ibérica atado a mano, que es también maravillosa, yo lo estoy viendo a través de la página web ibéricosmontellano.com y también estoy viendo el pack Mamá Moderna, porque hay que ser modernos, Juan, tanto las mamás como los papás. Esto lo hemos aprendido. Yo lo quisiera preguntarle a Manuel, ya por mi parte, para terminar, ¿qué tenemos que hacer para pedir en uno de estos packs el Mamá Montellano, el Mamá Maravillosa o el Mamá Moderna? ¿Qué tenemos que hacer? Pues miren, sería entrar en www.ibericosmontellano.es, .com, perdón, y luego ya de ahí acceder a la tienda online y ya llegar a los packs del Día de la Marle. ¿Y este Mamá Moderna, qué es lo que lleva? Porque es el que mejor veo yo... Pues miren, este lleva un pack que llevaría una caja de tres mitades de embutido de bellota, tanto de lomo, chorizo y salchichón. Y entonces yo creo que es un regalo muy diferente ahora mismo a lo que se pueda dar de otra manera, ¿no? Es un regalo que se puede gustar en familia. Estos packs, Don Manuel, si nosotros, por ejemplo, nos metemos ahora en ibéricosmontellano.com y le encargamos, pues no sé, a lo mejor de dos packs o tres packs, porque claro, el Día de la Madre y las familias, pues no solamente es mamá, es la hermana, es, bueno, pues la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, si le encargamos ahora mismo, un pack o una caña de lomo o una paleta o un jamón? ¿Cuánto tiempo tarda desde que lo encargamos en su web hasta que lo tenemos por fin en casa? Pues miren, entre 24 y 48 horas lo tendrían en su casa sin ningún tipo de problema. Y estos packs, por ejemplo, hay muchos packs, pero como se acerca el Día de la Madre, estamos hablando del pack para las mamás, para el Día de la Madre. Este pack, por ejemplo, yo abro el pack, abro el, digamos, el sobre de jamón. ¿Esto caduca? ¿Nos lo tenemos que comer ya, don Manuel? ¿Cómo lo conservamos una vez abierto, si parece como que queremos dejar algo para el día siguiente? Bueno, pues en ese caso no tendría tanto problema, porque van envasados en un sobre que se llama sacovita, en el cual usted puede mantenerlo en el tiempo, lo vuelve a cerrar herméticamente, y el mismo producto se conserva siempre que esté bien refrigerado, pues aguanta bastante tiempo. Hemos hablado antes de las cañas de lomo, también se comercializa muy bien, ¿no? En su empresa, en Ibéricos Montellano. Pues sí, el lomo es uno de nuestros productos principales, ya le digo que ahora mismo se sigue atando a mano, algo que prácticamente no se hace en ningún sitio, en la mayoría de las empresas ata condensadora. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que se hacen muchos menos kilos diarios de ese producto, pero se hace un producto mucho más mimado, se le saca el pimentón en la mano, se macea uno a uno, y el producto tiene otro buque, tiene otro aroma, y la verdad que es uno de nuestros productos principales. Tenemos también chorizo ibérico, tenemos borcón ibérico, salchichón. Salchichón es el gran desconocido en España. Yo soy, y Juan me lo ha demostrado también, es un gran amante del salchichón. Parece como que es un producto un poco, no sé, como de segunda, ¿no, don Manuel? Como que la gente prefiere chorizo, prefiere jamón, antes que el salchichón. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues tampoco yo creo que sea así, ¿no? Bueno, yo creo que el salchichón es un producto muy demandado, lo que pasa es que, independientemente de las regiones en las que se pueda vender el salchichón, pues hay unas marcas u otras que también imperan, por ejemplo, si usted va, pues yo que sé, a Barcelona, pues está el salchichón de Vic, que gusta mucho, y no hay tanta tradición como para gastar, por ejemplo, el salchichón de Salamanca, pero en general el salchichón es un producto también que es reconocido, y que siempre ha permanecido en el tiempo, y yo creo que seguirá permaneciendo en el tiempo, y seguirá gustando cada vez más, y podrá llegar a más paladares. No podemos dejar de lado la morfilla ibérica de Ibéricos Montellano, www.ibericosmontellano.com El pack Mamá Eres Lo Más, el pack Mamá Maravillosa, el pack que hemos hablado antes, que es Mamá Moderna, el salchichón, todo, la copa ibérica, es que ustedes tienen de lo bueno lo mejor, y de lo mejor lo superior, ¿no? Como dicen las carnicerías, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. ¿Y la venta qué tal? Imagino que en el 2020, pues si no es por la santa página web, ¿no? Don Manuel no se comercializa tanto. Hay empresas que en la pandemia, en plena pandemia, gracias a la web, han comercializado más productos que a lo mejor, quizá teniendo las puertas abiertas de par en par. ¿Es un caso este? Pues no, tampoco se crea. Gracias a Dios, nosotros en el año 2020 hemos ido bastante bien, incluso hemos vendido más kilos que en el año 2019, que ya fue un gran año para nosotros, gracias al proceso de internalización que estamos llevando a cabo, en el cual nos estamos posicionando lugares que ya son de cierto nivel y que poco a poco la gente nos va llamando, como pueden ser el Selviches en Londres, o el Club del Gourmet en Portugal, o la Fallon & Birn en Dublín, o sea, son sitios en los cuales al final te vas expandiendo, vas haciendo una imagen de marca y te van llamando de otros sitios del mismo nivel. Entonces, gracias a Dios, nosotros hemos podido salvar bastante bien todo en este aspecto. Pero bueno, sí que todo ayuda, al final hay que intentar adaptarse a los nuevos tiempos y llegar a los nuevos canales de venta en los cuales, pues bueno, la gente se va poniendo más al día. Todos estos productos que nosotros les estamos comentando, de Ibérico al Montellano, vienen también loncheados, tanto el jamón como el lomo, el chorizo, el salchichón, también los podemos encargar loncheados en www.ibéricosmontellano.com. ¿A ti qué te apetece, Juan? ¿El jamón que tengo aquí yo loncheado o el lomo, el lomo de bellota ibérico, un 50% raza ibérica loncheada? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con esto? Yo me quedo con el elegido. Hombre, claro, a ver, lo mejor de lo mejor, lo que tiene usted ahí, es maravilloso. Hay un pack mamá montellano también, que lo sepan ustedes, todo esto en ibéricosmontellano.com. Don Manuel, le vamos a dar un 10, le aprobamos, Juan. Totalmente, muchas gracias. Está usted aprobado. Muchas gracias, muchas gracias. Además, con matrícula de honor, ¿eh? Sí, hombre, no esperaba menos, por lo menos. Le enviamos un abrazo a usted y a su hermana y a toda la familia, que es usted, la cuarta generación de ibéricos montellano, en este pueblo tan precioso de Salamanca. Gracias, amigo, le enviamos un abrazo y le emplazamos hasta cuando usted quiera. Muy bien, gracias a ustedes por todo y un saludo hasta ahora, entonces. Gracias. Adiós. Ahí lo tiene usted, Ibéricos Montellano, de cara al día de la madre. Pac, mamá montellano, mamá eres lo más, mamá maravillosa y mamá moderna. Ibéricos Montellano, www.ibericosmontellano.com Por cierto, ya sabe que Ibéricos Montellano se encuentra en Mozárdez, en Salamanca. Juan Martínez, gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana. www.iberia.com, del portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, en la sintonía de Onda Cero, en este más de uno, nos ha llevado hasta Ibéricos Montellano, hasta la cuarta generación ya, de Ibéricos Montellano. Pero qué jamón tan bueno, pero qué solchichón tan rico, pero qué lomo tan exquisito, Ibéricos Montellano, de Montellano. www.iberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliberia.com Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero.